9.53 de la noche y estamos en la 9 sur esquina con la 23 poniente en el barrio de la Magdalena en San Pedro Chulula debido a que una familia fue víctima de la delincuencia. Según los reportes al filo desde la 9 de la noche salieron de su casa y se percataron de que los amantes de lo ajenos se robaron dos llantas de su camioneta. De inmediato pidieron auxilio a la policía municipal pero demoraron para llegar al lugar y les informaron que harían un rondín para encontrar los presuntos responsables. Salimos a dar la vuelta y vimos que ya no tenía llantas. Pasaron pero luego se fueron porque tenían otro llamado y nada más. Ahora comentan que hay una patrulla para los cuatro barrios, entonces pues no hay vigilancia en esta zona, bueno en todas las zonas. El vandalismo anda muy suelto, ahora me tocó a mí, anteriormente les ha de haber tocado a otros. 12.35 de la mañana y estamos en Periférico Ecológico a la altura de la colonia San Ángel debido a que en este punto ocurrió un deslave. Según los reportes esto lo provocó la fuerte lluvia que azotó la tarde del lunes que hizo que se venciera la tierra y las piedras cayeran en el carril de baja. Por fortuna no hubo personas lesionadas, así que si usted conduce por esta zona hágalo con precaución. 2.30 de la mañana y estamos en Periférico Ecológico a la altura de la recta de Cholula concendido a Balsequillo debido a que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes informó que tras los trabajos de modernización del Periférico Ecológico habrá reducción a un solo carril en el tramo que va de la recta de Cholula al Boulevard Atlixco. La reducción iniciará a partir de las 7 de la mañana de este día, mientras se realizan trabajos de fresado en los carriles de alta velocidad. La recomendación es salir a tiempo de casa, seguir las instrucciones del personal en obra y utilizar como vías alternas el Boulevard Forjadores, recta a Cholula, camino real a Cholula, la carretera federal Atlixco y el Boulevard Atlixcayot para evitar esta zona. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Hoy nos despedimos desde la 14 Oriente, esquina con la 12 Norte, exactamente en Casa Aguayo, deseándoles un excelente martes.